Este es un avance, Hora 13 Noticias. Lo que aseguran son incumplimientos de la Administración Municipal en el plan parcial, piden acompañamiento social y mejora en las condiciones laborales debido a la movilización, al traslado que van a tener por el plan parcial. Los habitantes de Amalfi denuncian una caída en la economía de ese municipio en un 80% como resultado de los operativos de la Policía contra la Minería Ilegal. Amalfi fue el primer municipio del país donde la policía comenzó a destruir retroexcavadoras y maquinaria de los mineros informales. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.